El tren, por ejemplo, sale a las 10, vino 10 menos 5 es el pasajero. Hay una persona que da una charla introductoria a lo que es el embarque para que la gente esté al tanto más o menos de lo que van a disfrutar a bordo del tren. Entonces ahí nos tenemos que ingeniar muchas veces cómo estirar esa charla, cómo acortar. Son tiempos que hay que definirlos en el momento y entonces ahí está la creatividad del que está dando la charla y también la chispa, para decirlo de una manera, para estirar o acortar los tiempos. Eso se da a diario, generalmente. Los turistas llegan a la estación La Macarena, la única parada intermedia. Bajan a sacar fotos del hermoso paisaje. La guarda del tren se encarga del cuidado de los pasajeros. Mi nombre es Juliana, yo estoy viviendo en Ushuaia hace un año y medio. Vine a estudiar, aunque parezca raro, vengo de Buenos Aires. Necesitaba un poco de aire puro y limpio, así que me vine para Ushuaia a estudiar turismo. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar en el Parque Nacional y en esta temporada la suerte de trabajar en el tren. El tren del fin del mundo, así como lo ven, es uno de los atractivos más lindos de esta ciudad. Y bueno, es un trabajo maravilloso. Yo soy la guarda del tren. Mi función es que los pasajeros disfruten de su estadía, tanto en esta estación, La Macarena en la que estamos ahora, pero cuidarlos también de que no les suceda nada. Por ejemplo, no pueden bajar las vías porque se pueden lastimar, tratar de que no corran también por ese motivo. Si no, es protegerlos de que no les suceda nada. La función del tren de los presos era en realidad traer a los presos que salían del presidio hasta aquí, hasta la ladera del Monte Susana, a cortar árboles, a talar árboles y llevarlos a la ciudad nuevamente para calefacción, para la construcción de viviendas. Y bueno, era una de las tareas que podían hacer algunos de los presos, los más privilegiados, que eran los que tenían una función y podían hacer algo. Si no, es como que estaban siempre encerrados. Para ellos era como un beneficio poder salir a trabajar. En la ciudad de Ushuaia se encuentra otro de los grandes atractivos turísticos de Tierra del Fuego, el penal del fin del mundo. De aquí partían los presos en el tren, hoy es un museo histórico. Mi nombre es Giselle Misewicz y soy empleada del Museo del Presidio. Las actividades que hago yo acá serían la mesa de entrada, la boletería y luego también estoy en la tienda de souvenirs. Llegué en el año, en diciembre del 2012. Llegué para hacer hasta septiembre del 2013 y me quedé. El edificio donde estamos es lo que es la antigua prisión de Ushuaia, la cárcel de residentes. Son cinco alas, de las cuales, o sea, cinco pabellones, de las cuales cuatro tienen muestras dentro. Tienen el Museo del Presidio, el Museo Antártico, el Penitenciario, el Ushuaia Antigua, tienen el pabellón histórico, la Galería de Arte. O sea, dentro de cada ala tienen distintas muestras, pero siempre se trató de seguir teniendo lo que serían las condiciones originales de lo que fue la prisión. O sea, sí están pintadas las paredes adentro en algunos lugares, pero están las celdas con sus tamaños originales. Y después está lo que es el pabellón histórico, que es tal cual como encontraron el edificio en su momento. Los presos en su época, cuando tenían que buscar leña para mantener, con las calderas, para mantener los pabellones, tenían que ir, iban a lo que es el parque, o sea, el trencito de salir acá, e iban y cargaban la leña y la traían para acá al presidio. Dentro del museo hay 16 trabajadores. Tenés la gente de mesa de entrada, que sería la boletería. Después tenés los chicos de mantenimiento, maestranza, administración, los chicos de la tienda de souvenirs. La dinámica de trabajo, horarios cortados, horarios de corrido, siempre cubriendo el horario de 10 a 20. Los horarios mucho más fuertes del museo son a las 11.30, a las 18.30, que son las visitas guiadas. Y después están los chicos de mantenimiento, que hacen sus guardias los fines de semana, por si surge algún evento que puede surgir el tema de cualquier imperfección del museo, que pasa. Creo que el que viene de afuera no se ve quedándose acá, pero tampoco se ve yéndose. Es un lugar que es tranquilo, no tenés inseguridad, es otra cosa. Si algo tengo en claro es que a Buenos Aires no vuelvo. Una vez que uno se va de su lugar, es muy difícil volver, después ya de cuatro, casi cinco años. Volvemos al tren. Los pasajeros están listos para la última parte del viaje. Ingresan al Parque Nacional Tierra al Fuego, en donde son instruidos de la historia del mismo. Mis planes en este momento, o sea, mi objetivo principal y a corto plazo, es recibirme de guía el año que viene y hacer la temporada y trabajar un par de años acá en Ushuaia. No puedo planear más lejos porque esta actividad de turismo, un día estás acá, mañana puedes estar en otro lado, así que no puedo planear a tan lejos. y no puedo planear más lejos. Y no puedo planear más lejos, y no puedo planear más lejos, así que no puedo planear más lejos. Tendremos que limpiar todo para que vuelva a salir nuevamente a las dos y media. Tenemos toda la herramienta y tenemos el personal como para hacerlo rápido en el momento y en la hora que la gente sale, el turismo sale. El tren sale, el horario que sale en la mañana, salen todos limpios. A medida que van llegando se va haciendo, se van terminando todos los trenes para que queden en condiciones. No hay duda, por ahí puede venir 500 personas, 200, 300 personas y los coches tienen que estar, tienen que estar listos. Música 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 La jornada termina y deja las reflexiones de los trabajadores de cómo es vivir en la ciudad más austral del mundo. ¿Cómo me trata Ushuaia? Me trata muy bien. Muy cálida la gente, tú tienes la posibilidad de hacer una vida familiar extraordinaria. Tú estás a 5 o 10 minutos de tu casa, no tienes la preocupación de que son 40 minutos para viajar, tienes 5 minutos desde tu trabajo a tu casa. Música Principalmente yo trato de vivir hoy, no ponerme plazos, decir bueno, me quedo acá un año, dos años porque si no estoy contando los días para que llegue esa fecha. Yo trato de estar acá, hoy estoy establecido aquí en Ushuaia, no tengo fecha de partida, estoy disfrutando acá, la verdad estoy pasando un muy buen momento. Se armó un buen equipo de trabajo, así que eso es lo que más me interesa y estoy muy contento por estar acá. Música 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 Música